Yo pienso que el arte reside más en la percepción de quien interpreta algo como arte que en la intención de quien crea algo con un objetivo artístico. Quiero decir que si alguien crea una obra intentando hacer arte y esa persona no se ve satisfecha con el resultado de forma que no lo considera arte le parece una chapuza y no le parece arte, no lo percibe de forma artística no significa que eso no sea arte porque si otra persona lo ve y lo interpreta como arte eso se convierte en arte de alguna manera porque es quien observa eso y quien lo interpreta la persona que convierte eso en arte si no hay nadie que perciba algo como arte eso no es arte si yo creo algo y para mí es arte pero nadie más lo percibe como arte y yo me muero eso deja de ser arte pero mientras yo viva y me guste eso y lo interprete como arte eso es arte si se considera que el arte es algo que tiene que ser apreciado por los demás se daría un caso entre muchos que sería que yo cojo, hago aquí una obra de arte de cualquier tipo una escultura o lo que sea y yo la aprecio como arte y para mí es arte y si la fuese a presentar públicamente mañana como arte imaginemos que mucha gente lo interpretaría como arte si mi casa se cae conmigo dentro y con la obra dentro y no llega a ser observada o apreciada por nadie como arte ¿es acaso eso algo que convertiría a mi obra en algo que no ha sido arte nunca? solo porque otros aparte de mí no lo han interpretado como tal si alguien ve un árbol y en el árbol ve cosas que le evocan algo a nivel artístico le parece que tiene belleza más allá de belleza de otro tipo sino que tiene para él o para ella tiene una estructura o así o algo que vive como arte esa persona está creando arte en su mente no es que alguien haya creado el árbol con la finalidad de que alguien lo perciba como arte pero es este individuo que percibe el carácter artístico del árbol la persona que está creando el arte y si y si alguien crea algo y mucha gente percibe eso como arte y de repente se muere todo el mundo eso deja de ser arte una obra que alguien ha creado como arte y que ha sido apreciada como arte en el momento en que desaparezcan los individuos que puedan entender algo como artístico o puedan observar las cosas desde un punto de vista artístico eso deja de ser arte las meninas dejan de ser arte en cuanto no haya humanos o en cuanto a nadie en el mundo le gusten ya las meninas en términos artísticos entonces muchas veces también cerramos los ojos y vemos cosas y creamos imágenes y creamos creamos bueno a veces con los ojos creamos solo imágenes pero bueno a nivel intelectual podemos crear otras cosas lo que creamos dentro de nuestra mente si nosotros lo creamos no es eso acaso arte el hecho de que lo plasmemos a nivel físico es lo que lo convierte en arte y que relevancia tendría el hecho de que lo transformemos en algo físico tú cuando piensas algo ese pensamiento u esa opinión no empieza a serlo en el momento en que tú lo escribes o lo comunicas ese pensamiento u opinión ya es algo que existe en tu cabeza y con el arte tú creas una idea de lo que vas a reflejar a nivel físico y esa propia idea es una idea artística no tienes que plasmarlo si tú tienes esa idea y no consigues plasmarla eso no significa que no exista esa idea en tu mente digamos que quizás lo que te convertiría en un artista que eso ya es un poco más difícil de definir sería el ser capaz de convertir esa idea en algo físico o perceptible por otros o incluso por ti mismo pero a nivel físico el ser capaz de convertir la idea en algo más palpable eso sería quizás lo que podría hacer un artista y sin embargo no todo el mundo sería artista por no poder plasmar eso pero sí todo el mundo que tuviera una percepción artística de las cosas entiende algo como arte si definimos lo del artista así porque es una manera de definirlo podemos también decir que el artista es aquel que crea algo en su mente en relación a otras cosas de una manera artística y nada más digo yo bueno no é no no